Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial, hoy es un gran día. Hoy estoy muy contento y muy feliz porque hoy, chavales, Atlético Nacional ya ha presentado su nueva equipación para la próxima temporada que está, obviamente, realizada por la marca Nike. Este equipo hace poquito, hace bien pronto, entrenó con la marca americana para las próximas campañas y fue protagonista por el canal por culpa de Lucho, ¿vale? Casacas Lucho compartió esto de Atlético Nacional que me hacía imaginarme lo próximo de este equipo realizado por la marca Nike porque yo pensaba que esto iba a ser lo próximo de la marca Nike para el conjunto colombiano, ¿vale? Yo ya di por hecho que esto era cierto, pero ahora me he encontrado con que Atlético Nacional ha presentado su nueva equipación para la próxima temporada y con que esta próxima equipación nada tiene que ver con esta. Esta, sinceramente, me encantaba, pero ahora la equipación de Atlético Nacional para esta nueva campaña es muy distinta a la que ya vimos gracias a Lucho, ¿vale? Esta persona hizo un trabajo muy bueno, pero Nike ha hecho un trabajo no tan bueno y sobre todo muy llamativo, ¿vale? A mí es cierto que me gusta ser una persona que ve las cosas con optimismo y que ve las cosas con ilusión, pero es que esta equipación de Atlético Nacional para la próxima temporada a mí te lo juro que no me convence. O sea, yo cuando ayer vi esto dije que sí, está muy llamativo y tal porque esto todo tiene un acabado muy llamativo, pero no me gusta ver que este equipo ha lanzado esta equipación para la próxima temporada porque ya no veremos esta, sino que veremos la que ya estamos viendo en pantalla. Y esto, tío, a la gente le ha encantado, pero una vez te fijas en la equipación, una vez eres consciente de los detalles que hay en ella, es cuando te empiezas a llevar las manos a la cabeza porque esta equipación deja mucho que desear. Yo con este equipo tengo bastante simpatía porque me sigue mucha gente de Atlético Nacional, pero es que me jode mucho verles vistiendo así porque ya van a vestir así pronto y ya pronto van a presentarla en campo. Y es una equipación que tiene detalles que son bastante amarillos. Evidentemente es una equipación muy llamativa que a la gente, obviamente, le ha dejado la boca abierta porque esto tú lo ves y dices, ¡buah! ¡Qué cosa tan loca! Pero es que luego, tío, te fijas y dices, ¡buah! ¡Qué mierda! Lo primero, en la equipación hay por lo menos tres tonos de color verde. O sea, hay un color verde normal en la zona de las mangas y luego en el final hay un color verde más oscuro. Aquí hay un verde y luego aquí hay otro. En el logotipo creo que se ve el negro. O sea, ya hay negro y tres tonos de color verde y luego hay blanco. O sea, para mí hay mucho color en esta equipación. Mucho color. Tres verdes y blanco y negro. Negro en el logotipo, blanco las rayas y mucho blanco en este sponsor. O sea, a mí lo primero que no me gusta nada es ver que hay tanto color en esta equipación. Y luego tampoco me gusta nada apreciar, tío, que han cortado las rayas verticales. O sea, es acojonante que esto siga pasando en pleno 2024. O sea, que esto sucediera hace tiempo, pues es algo que yo entiendo y que obviamente lidié con ello. ¿Vale? Porque esto hace tiempo pasaba siempre. Para poner un sponsor cortaban las rayas, pero yo no entiendo por qué no han puesto el sponsor de otra manera. Es que el sponsor se carga la equipación. Han puesto una raya central, otra en el escudo y otra en el logotipo y las tres en esta zona se cortan para poner este sponsor. Esto no me gusta. No me gusta la presencia de tres tonos de color verde, porque hay tres tonos de color verde y luego aparte hay negro y blanco. O sea, hay cinco colores. Esto no me gusta nada. Y luego no me gusta que la marca Nike se piense que la gente es tonta. Porque esta equipación, tú a veces dices, ¡buah, qué locura! Pero la gente que entiende de equipaciones y la gente que a lo mejor tampoco entiende, la gente normal, es capaz de saber que esto en julio se lanzó para el ERTA de Berlín. O sea, el ERTA, que es un equipo alemán, en julio lanzó esta primera equipación, ¿vale? En ella, ¿qué había? Pues había color azul, había color blanco, había un azul muy oscuro en comparación con el otro azul y luego había un logotipo en rojo. Por bien, esto de ERTA es lo mismo que actualmente voy a utilizar Atlético Nacional. Esto en julio y esto en enero. Y a mí lo que más me toca los huevos es que Nike ha dicho, os lo juro, ha dicho que este gráfico de la equipación supuestamente está inspirado en el arte callejero de Berlín. ¿Y sabéis qué pasa? Que en julio, cuando lanzaron esta equipación, dijeron que esta equipación estaba inspirada en el arte callejero de Berlín. Pues ahora dicen que esta equipación está inspirada en el arte callejero de Medellín. O sea, ¿qué me estás contando? ¿Te crees que soy tonto? O sea, esto tiene que ver con el arte callejero de Berlín y esto con el arte callejero de Medellín. Pero colega, ¿es la misma equipación? ¿Qué pasa? Que en Alemania existe el mismo arte que en Colombia. Es que, obviamente, esto es para llevarse las manos a la cabeza. No me gusta ver tanto color de equipación, no me gusta ver tanto cambio de elástico de color porque aquí hay un verde y luego aquí en el final hay otro totalmente distinto al utilizado de las mangas y no me gusta tampoco ver este sponsor que se carga de equipación y ni mucho menos me gusta ver que la gente es consciente de que la marca Nike nos está tomando el pelo. Es que se creen que somos tontos, tío. Que esto, por mucho que pueda molar, es igual que esto. Entonces, si arreglamos con este equipo para las próximas, yo qué sé, cinco o seis campañas, porque este contrato va a durar mucho tiempo, espero que al menos sea para hacerles un trabajo decente y no para hacerles lo mismo que ya has hecho en Alemania hace siete meses. Es que en julio lanzaste esto que supuestamente tenía que ver con el arte callejero de Berlín. Y ahora, en enero, lanzas esto que está inspirado en el arte callejero de Medellín. Hostia, pues sí que hay similitudes, eh. La madre que me parió. Pues esto a mí no me gusta nada. Y esto que había hace tiempo, para mí era mejor que esto. Que es un tostón, que es aburrido, sí. Pero esto para mí es mucho más hermoso que esto, tío. Por Dios. Es que se creen que somos tontos. Es que, es que me estoy poniendo muy nervioso, eh. Pero a mí que me digan que esto tiene que ver con el arte callejero de Berlín y que esto tiene que ver con el arte callejero de Medellín es algo que obviamente me hace ponerme muy furioso. Nike, que no somos tontos y que se ha renomado con este equipo, es para quererles, no para hacerles semejante estafa. Porque esto es una estafa. Porque es igual que esta. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, porque estamos a punto de ser 19.000 personas por él. Casi 19.000. Seguirme, opinar de esa equipación, decirme qué opináis de esta estafa. Porque esto es igual que esto y por tanto es una estafa. Y espero que en los comentarios opinéis todos, tío. Opinad, dadle a me gusta, seguirme y hasta la próxima. Me despido de ustedes. ¡Chao!